Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Leonora y comencemos. Y bueno, ya de hoy les voy a contar la historia de una ópera rusa llamada Zarkov. Esta historia se encuentra, el argumento se encuentra basado en unas leyendas rusas que se llaman milinas y bueno, de esas leyendas que son las milinas, que son como unos cantos épicos medievales rusos que todos esos cantos épicos se llaman milinas. Además, se toma específicamente una milina, digamos, que se llama Zarkov. Y es el mismo título que el de la ópera, Zarkov. Y bueno, la música de esta ópera fue compuesta por el compositor... ¿Compuesta por el compositor? Compuesta por el músico ruso Nikolai Rinsky Korset. El libreto fue escrito en ruso por el músico, o sea, por Rinsky Korsetkov, y por otro ruso, Piesky. También hay una versión francesa de la obra que es, pues, una traducción. Y bueno, ellos tomaron estas historias, estas leyendas populares rusas, tomaron esta de Zarkov específicamente y la adoptaron para hacerla una ópera. El estreno de esta ópera fue en Moscú el 26 de diciembre de 1897, la versión, pues, obviamente en Moscú, en ruso. Y el estreno en el continente americano fue, más de 30 años después, el 25 de enero de 1929, en el Metropolitan de Nueva York. La versión francesa fue la que se estrenó en Nueva York. También tiene como un dato curioso, y esto es como mediamente un dato curioso, les cuento que se hizo una película de esta ópera. O sea, se hizo una película basándose en el argumento de la ópera. Esta película se estrenó en 1953 y fue del director ruso, Alexander Tushko. O bueno, Alexander Tushko. Tushko. No sé ruso. Así que, bueno, algo muy mejor es para explicar. Y bueno, esta ópera se compone de un solo arte dividido en siete escenas. Y bueno, comencemos con el argumento de esta ópera. Y bueno, esta historia se sitúa en Rusia y es en una ciudad que se llama Novgorod. Esta ciudad se encuentra cerca de un río y de un lago, del río Bolhov y del lago Ilmen. Y bueno, esta ciudad sí existe y se encuentra a 190 kilómetros de San Petersburgo. Y bueno, la época, imaginemos que es una época antigua, donde ocurren cosas mágicas. Una época como de las leyendas, donde ocurren, donde todo es posible. Ahí sí, bueno. Y bueno, el primer y único acto comienza de esta manera. Y bueno, Satko es un famoso trovador y entra a un festín, donde están los comerciantes más ricos, más acausalados de toda la región. Entonces, lo que hace Satko es que comienza a recriminarles. Yo me imagino que cantando, porque es un trovador, comienza a recriminarles esta vida llena de excesos que llevan. O sea, como estos excesos que pueden llegar a la recadencia y a la soberbia. Y a que no te preocupes por las otras personas. Y a que acumules. Cosas que no pasan actualmente. Entonces Satko le recrimina eso. Y bueno, pues Satko es echado, es expulsado de este festín. Porque pues a nadie le gusta que le digan esas verdades terribles. Y pues a Satko lo expulsan del festín. Y bueno, después de que expulsan a Satko, el festín se convierte así como, pues en un desastre. Tipo, pues en una fiesta como de excesos, de cadencia, de todas esas cosas. Y todo lo que les había recriminado Satko, pues se supone que se refleja en esa fiesta. Después de eso, Satko despierta recostado a las orillas del hermoso lago Ilmen. Y sobre este lago tan hermoso, hay unos cisnes que están, pues, nadando en el río. Y bueno, en el lago. Y se transforman en unas bellas doncellas. Y bueno, entre esas bellas doncellas, resulta que está la hija del rey del agua, que es la princesa Volkova. Satko entonces queda así enamorado y perdido de la princesa Volkova. Y resulta que cuando amanece, ella se desvanece. Bueno, antes de que ella se desvanezca, Satko le jura amor eterno. Y le promete tres peces de oro que le van a dar riqueza y abundancia. Entonces Satko, pues, le promete estas cosas. O sea, le promete los tres peces de oro. Y le jura amor eterno. Y bueno, después amanece y la princesa se desvanece. Y esta parte no le recuerda a cierto palet ruso donde hay un lago y hay una chica que se hace cisne y se hace chica. Y que se llama el lago de los cisnes. Vean también el video del lago de los... En fin. Satko prometió unos peces de oro. O sea, hay peces de oro y jura amor eterno. Ahora tiene que conseguir los peces de oro. Y para que él consiga estos peces de oro, se supone que solo... O sea, que es así como súper fácil. Se supone que es como no tan difícil. Y que solo tiene que tender sus redes en el momento preciso sobre el mar. Y bueno, todos se burlan de él. Por la cuestión, imagino que nuestros peces son de oro. Sin embargo, Satko muy decidido va y tiene sus redes en el mar. Y bueno, resulta que Satko no solo saca peces de oro del mar, sino que también recoge lingotes de oro. Entonces el pueblo que antes no le había creído en esta cuestión de los peces de oro, resulta que ahora lo aclama. Porque pues Satko no solo peces de oro, sino también lingotes de oro. O sea, ahora es rico. Muy rico. Y resulta que Satko tenía como muchas ansias, como buen trovador, de recorrer el mundo. Y entonces lo que hace es que se sube a un barco con tres mercaderes para un viaje. Para hacer un viaje. Entonces resulta que Satko navega durante 12 años y le va muy bien. La fortuna lo acompaña. O sea, le va súper bien durante esos 12 años. Sin embargo, el rey de los mares está enojado porque pues no le ha dado el tributo que había prometido a su hija. Bueno, no le ha dado los peces de oro. Y bueno, él le ayudó y le dio los peces de oro y le dio los cinco tres de oro. Y Satko pues solo se emocionó y se fue en un barco. Entonces pues está molesto en el agua. Entonces Satko se entera de que el rey de las aguas está molesto con él. Y Satko decide bajar al fondo del océano para hablar con él y arreglar todo este problema. Entonces cuando Satko baja al fondo del océano, el rey de las aguas está muy molesto con él. Y comienza pues a reprocharle todo ese tiempo en el que no... Pues no vio claro. Entonces la hija del rey de las aguas, la princesa Volkova, intercede por Satko y al final el rey de las aguas perdona a Satko y le da la mano de su hija. Entonces se celebra la boda y en el apogeo hay un corte un poco extraño. Resulta que aparece un anciano que es San Nicolás. Y San Nicolás da como un tipo de predicción a Satko y le dice que el reinado del rey ha llegado a su fin. Y también le dice que la princesa va a ser convertida en una flor. Y que la misión de Satko es la de glorificar a su ciudad natal. Y después de esas predicciones resulta que Satko y la princesa Volkova suben a la superficie porque estaban en las profundidades del mar. Suben en una concha hasta la superficie. Y entonces es la escena final. Y resulta que es a orillas del lago Ilmen. Donde comenzó toda esta aventura marina. Y está amaneciendo y en eso Satko despierta. Y él pues estaba dormido en el césped. O sea, al parecer todo fue un sueño. Y se escucha la voz de una mujer que se llama Luwaba. Y Luwaba es la esposa de Satko. La esposa real, digamos. No fue el sueño. Y bueno, ella estaba muy preocupada y llega llorando. Porque pues estaba preocupada por su esposo. Que no sabía dónde estaba. Y entonces cuando Luwaba llega con Satko. Satko le promete que no la va a dejar jamás. Y va a estar con ella siempre. Y entonces Satko canta acerca de esa aventura. Que parece que ha sido onírica. O sea, es un sueño. Pero pues que también pudo haber sido como un viaje mágico. El caso es que él canta acerca de su aventura. Y el pueblo lo aclama por sus canciones. Y por relatar todo este viaje maravilloso. Y bueno, ahí termina esta obra de Satko. Y bueno, esta historia me encantó. Tiene todos estos pintes de hazaña épica. Y me gustó mucho también esta cuestión de que no se sabe. Si este viaje ha sido como un sueño. O si ocurrió por alguna cuestión como mágica. Pero bueno, esa es la maravilla de las historias. O sea, que prácticamente todo es posible. Y pues sí. O sea, si crece la literatura, todo es posible. Y bueno, ahí está también la... Digamos que la similitud de los elementos con el cisne. Del lado o de la princesa. En esta historia que también es rusa. Me parece como sumamente interesante. No sé. No sé hasta qué punto. O sea, un elemento como presente. En las historias rusas. Esta es la segunda vez que lo encontramos. Bueno, en este canal. Entonces pues habría que investigar más al respecto. Pero pues está súper interesante toda esta cuestión. Bueno, solo es que pues necesitamos buscar más cosas al respecto. Como para pues estar bien informados, ¿no? Entonces vamos a seguir investigando acerca de esta cuestión. Que la verdad está súper interesante. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Que tengan muy linda semana. Y nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.